Hola pros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox Y bueno, hoy vamos a jugar a Meb City Y enseñaros, porque a mejor no conocéis este juego Y bueno, vamos a ir con mi perro Que lo tengo aquí, que se ha ido a mi cuarto El cuarto es la habitación que veis allá, al fondo Mira, ya viene otra vez Me quedé dormido, en serio Vale, puedo bailar, no Ahora voy a quitar Voy a quitar, vale, ya está Ya quite el baile Ahora vamonos Bien, ya se hizo de día Ahora voy a coger De mi, de mi juguetes Voy a coger un monopatín Vale, ahora Aquí está Ahora os enseñaré mi casa Y bueno, este vídeo va a ser También un aviso de que dentro de poco Jugaré con suscriptores Y que ya hemos llegado a los 20 Hemos sobrepasado los 20 Y bueno, aquí tenemos una tienda de Mips Que son las mascotas que puedes tener Como la que tengo yo Que se llama Bosco Con el perro en la vida real Y aquí comienzo La escuela, bien, ya no hay escuela en Mepcity A ver, vamos a irnos Aquí en esta cosa te puedes ir a A fiestas, vale, a parties Aquí de plazas a la plaza Y Mepcity Como título Más que nada tiene Gente que pide novia Y no estoy de broma Aquí en el chat Mirad mi dedo Pone Busco En V Y lo que no entiendo Es que busco es con V Y lo ponen con V No pasa nada Y aquí tenéis un local Que es la pizzería Tienéis el local De la heladería Aquí tenéis el hospital Aquí tenéis Pues un café Aquí tenéis dos juegos Que también son de Mepcity Que os podéis ir Y bueno, creo que hay más Puedo enseñaros Y ahora os enseñaré la casa Porque Este vídeo Es un aviso De Ya os he dicho antes De De que dentro de poco Voy a jugar con suscriptores Y bueno Si no conocéis a mi perro Pues que ha salido En triples vídeos Bueno En solo uno Y también En el canal De uno Que se llama En Roblox Lauriño 68 Bueno Allá en Home Donde pone al fondo Home Improvent Es como para coger Bueno Ahora Ahora os lo digo Eh Hay una que dice Hola Bien Bueno Os voy a enseñar Aquí donde pone Home Improvent Vamos a entrar Ok Os aparecerá este señor Si os acercáis Puedes poner Pues para construir Vuestra casa Vale Y está bastante guay Ahora mismo Tengo dos mil Monedas Con 153 Y voy a salirme Os voy a enseñar donde podéis comprar muebles Los muebles En donde Furniture Furniture Donde Donde Os podéis comprar muebles Lo que Furniture es como muebles Pero en inglés A ver Decoraciones Pues han puesto nuevas Voy a salir Hay una que dice Por el chat Coming soon Y otra dice Help Bueno Ahora Llegó el momento De enseñaros Mi casa Lo bueno De este juego Es que te dice Donde está tu casa Aunque la mía Vivo aquí al lado Me gusta el rosa No ríes Vamos a entrar Por Ponerme el cuerpo de alto Cuando me siento En los asientos De Mepcity Como que mi personaje Se traspasa Bueno Os voy a enseñaros En mi casa Este maniquí Que veis aquí Es para poneros Mi ropa En Mepcity Ves Que aparece aquí La camiseta El sombrero La cara El pantalón Las gafas Aquí tenemos No Quiero ir a fiestas Ah por cierto A las fiestas Se pueden Como Se pueden ir Si te mandan Una invitación Pero yo no quiero Y bueno Aquí tengo otro Preparado para bosco Que es un dogue A ver En la vida Es un gold Bueno Aquí tenemos Su pienso Su leche Su casita Que justo ahora Se ha ido a dormir Mira que lindo Me he puesto Pues cuadros Del diamantito De lo que sea Eso Pero porque me gustan Y stop Slender Aquí tenemos Pues Lo que viene siendo Como soy youtuber Pues cojo Y me puse esto Como para Para ambientar eso Aunque juego en tablet Da igual Pues me puse un ordenador Con dos monitores Y aún queda Aquí tenemos Como la mini escuela Que lo más gracioso Es que si me siento Aquí me hago Un pequeñín Ahí va Y también podéis Construir Pero me guardan En el inventario El Christmas tree El God table Y el Tom's No sé Cómo se dice eso Y bueno Aquí tenemos Máquinas de pompas Y si me siento En una silla De estas Me vuelvo Pequeñín Y bueno Y después Ahora Cuando me salgo Me vuelvo enorme Tenemos una estantería De libros Una taquilla Una bola del mundo Una máquina De burbujas Aquí está Pues como Pues Una pizarra Que 98 por 36 3528 Tenemos aquí Un juego de roblox Que se llama Roblox de Atuan Tenemos aquí Pues un parquecito Para que los niños Disfruten De su Descanso Aunque no me considero Profesor Porque no me gusta mucho El cole No Cambio Cambio Y aquí tenemos El baño Que Aquí Lo que podéis ver Tengo Cuatro jacuzzis Tengo Retrete Tengo bañera Y lavabo Y esto Aún queda más Es que la casa Mepcity Está avanzada Bueno Creo que solo queda La cocina Por el señor Y bueno Aquí está la cocina Con una Santería Con globos Y con un trofeo Que gané De pasarme La cosa esa De De Halloween Pero que Halloween Se ha pasado Ya está la navidad Ya se ha pasado Bueno Aquí tenemos Un cuadro De Get eaten Que Ya Haré un vídeo Con suscriptores Allí Pero eso ya Vendrá al futuro Y Sabéis que también Que voy a empezar A subir juegos De ordenador Os voy a decir Espérate Que me siento A ver Nyan Cat ¿Dónde está la tele? Aquí Mira pues ya está Encendido El Nyan Cat Me siento Bueno Lo que quería deciros Es Que ¿Por qué un personaje Mira al otro lado? No Eso no Que dentro de poco Voy a estar subiendo vídeos De juegos de ordenador Como por ejemplo Maisomer Car Eurotrack Simulator 2 American Truck Simulator Jalopi Y un montón de cosas más Y Bueno Que tal si despedimos Este vídeo Tomándonos Un ricolino Helado No voy a ir En patinete Porque no quiero Me da pereza Cogerlo De play Vale ¿Ya estamos? Vale Vamos a De plaza Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver